Bienvenidos al curso Ritmos con Nota Fantasma de básico a intermedio del aula virtual. El curso más completo en internet para aprender a dominar e integrar las famosas Ghost Notes a tus ritmos y adornarlos de creatividad y musicalidad y llevando tu nivel de básico a intermedio. Las notas fantasmas son esas pequeñas y sutiles notas que escuchas utilizar a la mayoría de los bateristas más experimentados para adornar sus ritmos y fills. La aplicación de Nota Fantasma es una de las técnicas que separan a los principiantes de los intermedios y en este curso te voy a introducir la manera correcta de tocarlas e integrarlas a tu ejecución para llevar tu nivel de baterista a otra dimensión. En este completo curso aprenderás a través de más de 7 secciones y 30 videos a Construir la técnica para ejecutar correctamente las notas fantasma y llevarla de un nivel básico a uno intermedio. Desarrollar tu coordinación y velocidad con notas fantasma trabajando sobre los exclusivos warm-ups y mini rutinas de práctica incluidos en este curso. Ejecutar ritmos con notas fantasma simples, dobles y basadas en ostinatos que le agregarán interés y variedad a tu interpretación. Te divertirás aprendiendo y practicando sobre pistas play-along incluyendo canciones y bases de percusión a distintos tempos. Mejorarás de manera progresiva con este curso 100% práctico y guiado por un profesor con más de 20 años de experiencia docente. Este es el curso ideal si ya conoces los ritmos básicos y quieres llevar tu ejecución al siguiente nivel incorporando notas fantasma. Además, anotándote en este curso ahora, recibirás una sección bonus con videos extras sobre ritmos lineares, ritmos famosos y fills con notas fantasma, más un video exclusivo filmado en ultra slow motion, cámara super lenta, con el que desentrañarás los secretos técnicos de las notas fantasma y recibirás acceso exclusivo al grupo secreto de alumnos DST Alumnos del Aula Virtual, en donde recibirás devoluciones y consejos del profesor. No te pierdas esta oportunidad y anótate ahora mismo al curso Ritmos con notas fantasma de básico intermedio y comienza ya a mejorar como baterista. Ritmos con notas fantasma de básico intermedio y comienza ya a mejorar como batería. Ritmos con notas fantasma de básico intermedio Ritmos con notas fantasma de básico intermedio Ritmos con notas fantasma de básico intermedio